Hoy, quiero hablarles de mi madre. Ella es una persona increíble. Alguien que siempre ha estado ahí para mí. Pese a los altibajos de la vida, ella siempre me ha enseñado que existen mejores emociones. No existen palabras, ni tiempo, ni formas de explicar el significado de mamá. Nuestra mamá es la reina del hogar y dueña de nuestros corazones. Mamá cuida, aconseja y valora. Es la mejor amiga en todas las formas. Y si aún la tienes contigo, ámala, valórala y cuídala. Devuélvele todo lo que yo he hecho por ti. Ella se merece eso y mucho más. Es un harto ser mamá. Amén. 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 Amén.